1, 2, 3, 4, probando, ánimo, en muy buenas tardes a todos en León, nos encontramos aquí haciendo un podcast Ánimo Soy Alberto pa' mi padre, soy Alberto pa' mis compas y pa' la gente el talayo Pendientes Hola que tal a todos mis seguidores, el día nos encontramos haciendo un nuevo podcast Pues con un señorón muy conocido aquí en San Juan de los Lagos y a sus alrededores en muchas partes Quien es Israel Muñoz alias La Parda, quien es, ahorita no nos va a platicar que es lo que se dedica Pero es Soltador de Gallos ¿verdad? Soltador de Gallos, ya tenemos buen rato en Manitana, ya para 40 años en la primera división 40 años Digo 30 años en la primera división Primera división Duré como unos 3, 4 años, así en un nivel más bajo Y luego, luego di el brinco A los 4 años subió A la primera división Y ahí me ha mantenido, ahí sostenido, sostenido Dice que tiene muchos, muchos fans aquí en San Juan Porque, pues yo, la verdad yo No se me había hecho el placer de conocerlo Hasta la otra vez que me fui a los Gallos Donde quiera lo había mencionado Dije, a ver cuando se me hace conocerlo Y qué bueno ir allá, aquí está en mi estudio Y de dónde viene, de dónde viene usted, dónde nació Yo nací ahí, aquí en el rancho de, se llaman Las Palomas Bajitos de Matagorda Más que, pues ahí está el rancho de nosotros Yo me vine de muy chico para acá, de 14, 15 años Y si me gustó estudiar a usted o no Es muy poco estudiar, la verdad Igual que yo Si acaso estudié a la secundaria Y donde estudié yo fui La primera secundaria con las monjitas en Santa Teresa Oh, en Santa Teresa estudió Ahí se Y cuándo fue cuando usted O por qué le nació esto de los Gallos Pues ya que si era así Yo andaba, andaba como todo Ahí empezando, ahí las hueitas chiquitas Y la fregada Y me gustó Luego empecé a amarrar y todo eso Y tenía mis gallos Y yo, ya, y tenía mi gallerita Mi papá ya lo metía en los gallos Mi papá también le gustaban mucho los gallos Pero su papá usted sí tenía gallos Mi papá sí, sí les gustaban a ellos Yo vengo de familia gallera De los Muñoz, todos Otros son galleros Galleros, Vicente Muñoz Todos somos De una familia deliciosos en pocas palabras Y le gustaban los gallos Y ahí empecé Y un señor que Todavía es mi patrón, todavía Se llamaba Carlos Buendía Buendía en contra de él Y Jesús María Aguascalientes No se me olvida Partido de la Blanquita San Luis Potosí Y me dijo que si yo soltaba gallos Para allá, ya Dije, no, oiga Pues yo todavía ando muy abajo Dijo, no, váyase A San Luis Potosí Me dio unas fechas Fue en junio En agosto Me dio unas fechas en San Luis Y ya me fui Y ya de ahí para allá Duré 20 años yo con ese señor Con Carlos Buendía Trabajando en la primera división Y de ahí Pues ya trabajaba con muchos Pero exclusivamente Nada con él Y a usted quién los enseñó A amarrar y a soltar Los gallos ¿Usted solo? Esos son, yo pienso que son Como dones que Dios nos da Hermanos Es como un futbolista ¿Sí me entiendes? ¿Y cuándo descubrió su don? Así que dije Es que yo soy de estos para mí Pues empecé yo ahí Empezando con Cuando gallitos hay Medianillos y la fregada Y no sé Se me miró Se me miraba Acción, 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 acción Y luego luego Aquí yo también unas cosas La de Manuel Campos Todos ellos Muchas cosas Que todos habiendo con ellos Entonces amarraba También a ellos Porque es lo que Lo que estaba La otra Estábamos platicando eso Digo, porque pues Amarradores, amarrados Así que se sepa Que hay aquí en San Juan Si habrá unos Más o menos que No, ¿verdad? Pues no Te voy a decir una cosa Yo pienso que Aquí en San Juan No se hubiera salido así Pues no Gracias a Dios Y a mis patrones Yo soy el único que Pues en San Miguel Alto El bombón también Es de los de Oh, si lo estaba viendo Un güerillo El gordito Ese también El otro güerito Es el Giros De Guadalajara también Pero pues yo ya tengo Que te dijera A lo mejor el bombón Yo le pasaba trabajo Cuando él estaba empezando Porque sí Pues a usted le toca Amarrar a empresarios De todos A que le toca a los Amarrar a los gallos Y soltárselos También a donde Ismael les quedan Más conocido como El Cántaro Que era empresario En Jalos En Aguascalientes El de los empresarios Más aquí en toda La República Mexicana De Tijuana Así íbamos a estallar Era también mi patrón Yo tenía gallos De él aquí También le cuidábamos gallos También También usted ha sido Como cuidador Pastor La verdad La verdad Yo he sido malo Para cuidar gallos Yo también cuidé gallos Y la vergada Pero no Nunca Se le movían No era O no me gustaba Era como Mucho estrés Se da Y la verdad El pastor Es el que lleva Mucha fría en los gallos Porque la otra Me tocó ver ahí En el palenque Que tenían que estar Limpiando la cagada A los gallos Eso por qué Lo harán Porque el gallo Debe estar limpio Lo primero que se presenta La limpieza del gallo Oh ya con la cagada Empiezan a caminar Y se empiezan Empiezan a llenarse Entonces ¿Nos da cuenta Es que la cacerola Donde el gallo bebe agua Todos los días Tienes que cambiarse A mínimo dos veces El agua tiene que estar Totalmente limpia Su agua Para enfermedades Para todo Es lo primero Que debe ser el pastor Empezar por ahí Fíjate güey No manches Yo pensaba que nomás Era Pues también tal vez comida No Y su comida bien balanceada Como debe de ser Porque también le dan Comida especial Ellos que revuelven en botes Y son muy delicados Los gallos Hay que estar vacunando Cada mes Cada mes y medio Dos meses Puede haber gripa Un gran gripa Y más de todo hermanito Que estamos rodeados De tantas granjas Aquí en San Juan de los Lagos Esos son los más Enfermedades que tenemos Pero no Yo tengo mi gallera Yo casi no juego Si juego muy poco Vendo gallos Y cosas Pero lo principal Te digo que Cuidábamos ahí En esa gallera Y ya no Ya tengo mis pollos Y vendo casi Pero casi igual Yo no Estoy aburrido De andar casi No aburrido Querían a los palenques Para uno y para otro Y me fueron mis gallos No pues ya ni verte me da Me da más de estar con mi familia Unos días o algo Y como le hace Para las desveladas Porque si es una putiza Ya quisieras que si Antes como que no Ya ahorita si Ya me quedan duro Las desveladas Dicen que era de los Cuarenta para arriba ya No si Yo pienso que si Ya pues ya Ya tengo yo cincuenta y seis años Esos tengo Si yo empecé de muy chavo Empecé como diecisiete Dieciocho años Amaral Diecisiete Dieciocho años Y eso de los pastores Que dicen si Pues si ganan también bien Un pastor Que tiene los gallos A lo mejor uno Porque tiene su Su don De lo que es uno De lo que Fíjate que chingón Y yo estaba viendo que Bueno yo como digo Yo no sé mucho Mucho de gallos No ahorita También tiene que ver Porque otros nos estaban explicando Que hay gallos Bueno hay diferentes marcas De gallos Sí claro O razas No sé como se le diga Razas de gallos Y dicen que unos Pelan por abajo Otros por arriba Y yo no le entendí Esa madre Lo que pasa Mira Es que Como estaba En la entrevista Que dimos Con Víctor Bugarín Yo me tocó A mí la época de oro La época de oro Era porque antes No había cambios de navaja Los tres minutos Era la hora que lo ocupabas Ahí se contaba El soltador Es de cuántas Que era el 40% Yo estaba bien chavo Cuando empecé con esa gente Y antes yo pienso Que había soltadores Mucho muy buenos Te voy a mencionar Los tres Pepe Jillo Era un señor de México De lo mejor que había En Guadalajara Estaban José Manuel El sapo Y Alfredo El sapo Eran dos hermanos Pero era una cosa Seleccionada De pasar Soltó al gallo No eran muchos En aquel tiempo En aquel tiempo Había otros de Monterrey Había buena cuenta De San Luis Había algunos Y ahí me tocó Toda esa época Con ellos Hace cuentas Que me agarraron Como quien dice Novato Y usted Cuando empezó a soltar ¿Empezó a ganar Luego buena feria O empezó A poco a poquito? Pues más o menos Sí, es un trabajo Bien pagado En aquellos tiempos Más o menos Se puede saber Cuánto le pagaban A un soltador Pues Mira Yo tengo una costumbre A veces Que cuando voy lejos Y les cobro Pues tal Sabe que a mi soltador Pues vale Cinco, diez mil Para lo que sea Lo que pasa Es uno de los gastos Que hace Si me entiendes Y yo tengo una costumbre Que antes No ocupabas cobrarles Si me entiendes Usted sabrá patrón Usted sabrá patrón Ellos miraban Y a veces te pagaban Y a veces te pagaban Más De lo que tú Como uno cobraba Yo iba mucho A Michoacán En todos esos lugares Pero antes Se podía caminar En esos lugares Iba mucho Yo para allá Para todos lados Yo toda la república Nada Me han platicado También pues Como dice usted Usted no culpa A veces Cobrar una soltada De gallos A veces Que también Hasta regalos Danos Sí Propinas Antes Con esos jugadores Que salía a uno A veces sacabas Más de propinas Que tus sueldos Te iban a jugar De puras propinas Y que tus sueldos Yo ahí no rapa Entonces soltaba Porque son muchos apostadores Sí, sí, sí Yo pienso que Es donde más se juega dinero En las peleas de gallos Es una exageración ¿Cuál es la pelea Si que dijo usted Bueno Son derbis ¿Cómo le dicen? Derbis El que más ha visto Que sabes que Este fue el que más Más dinero Pues sí Un millón Dos millones Sí, sí Esa es una exageración Puedo decir Pero es una exageración Lo que he visto Que sea que se han jugado Unas peleas Pero le ha tocado Estar en buenas Sí, sí Muy Unas peleas Que ni la creo Si lo que se juega ahí Pues cortas en los derbis Hay como aquí en Carlos Va a haber derbis Y a 100 mil la entrada Antier fui a Arandas A jugar a un derbis Y a 100 mil la entrada Eran 18 partidos Ya te lo que son 18 partidos Y a 100 mil la entrada Y Ya pues Son jugadas grandes Son de otro ¿Cómo dijéramos? Otro nivel Otro nivel A lo mejor los gallos Serán lo mismo No sé ¿Qué? Yo lo que veo Que lo que dificulta Es el dinero de la gente ¿Verdad? Porque los gallos Son la misma marca Bueno Pues sí Pues es que Como te digo El nivel Es el Del dinero Lo que cuenta Claro Es otro nivel De gallos Porque también Hay que ver los gallos Porque dicen Que hay unos Que de pura sangre Y otros Que son más bravos Y que Sí Es otro nivel De gallos A lo mejor Pero pues Yo los veo Todos iguales Todos iguales Clase Lo que pasa Es la cuida De los gallos También Los pastores Que son buenos pastores Eso cuenta mucho También Y Mira Aquí vamos Con amigo David Tiene buenos gallos Ya ves Y no puede ganar Tiene pinches gallos Y compadre El buen pastor Pero no pueden ganar Y no pueden Ya ves Una forma y otra También Son rachas Que se vienen Besos Compra gallo caro Y todo Y no pueden Ya ves Sí Si lo he visto El buen beso Ando medio estresado Sí Estresado Y no puede El pobre ganar A lo mejor Ahí viene Ahí viene La buena Son rachas También Se vienen A todos Y también Como soltador También Yo te estoy Platicando Ahí se ha soltado Ahí en los halcones Una pura pelea Soltada una vez Una pura vez Se la solté a Juanito Campos Que es mi primera vez Una pura vez Nomás Que estaba ahí Y quería que la soltara Nomás No me gusta Soltar ahí Para que Pues es una cosa Que yo invito Muchos amigos Y que te ven Que le salgas En contra O algo Es un profesional Y que Es que un gallero profesional Es como si No Pues voy a hacer una comparación Como uno que sabe de fútbol Igualito Es como si jugara El equipo de la América Contra Pues el equipo de San Juan Ándale Esto ya es algo más Todo como el América O algo así Se sabe uno Pues sabe mucho de heridas Simplemente Las navajas que trae Es lo que El otro Yo tenía esa curiosidad Bueno pues Es que tiene que ver Que Que sepan soltarlo Pero empecé a ver el video Y que Hasta como ponerle la navaja Como No se Como taparle las heridas Como hice usted Si Todo eso cuenta Desde que Tu afilador Yo tengo un afilador Que me afila Yo tengo 20 años con él O las navajas Las navajas Se afilan todavía Si Haz de cuentas Que tú les compras nuevas Y tienes que mandarlas afilar A tu gusto Que te queden Oh pues Que eran mis turines Haz de cuentas Que las calas Corren como si fuera Mantequilla Y todo eso cuenta Son detallitos que Pues vas a un brinco A todos Y para que Hacen cosas Buenas Que se ven mal O sea Por eso no me gusta Soltar ahí Y pues invito Puros amigos Pues no Para dos Tres ahí Que van a ver Yo sé que van Dos tres Soltadores Pues que están Empezando Que le Que le Recomendaría a usted Que sabe Que usted es Profesional en esto Para que Pues agarren bien los gallos Y los suelten Que es lo que más Que usted Y sabes que Hacerle así al gallo Para que Que gane la pelea Pues mira Lo primero Es no tener nervios Eso es lo primero Estar relajado Ser Eso es lo principal Para una gente Que te deja los nervios Ya todo te sale mal Estar nervioso Eso es lo primero No tener nervios Y echarle ganas Para adelante Pues simplemente Pues si hoy no pude Mañana Ver Hoy cometí este error Tratar de corregirlo Si me entiendes Estoy corrigiendo Todos los errores Que vas cometiendo Pero pues yo veo Chavos que están empezando aquí Que deben de ser buenos Lo que les hace falta También te voy a decir Otra cosa Es el brinco Que te agarra una persona Que te suba la primera Eso también cuenta mucho Los jugadores buenos también Pero pues no salen De lo mismo Porque están ahí Hasta estancados Son como suertes También puede ser Como se hablaba Como se hablaba Que tenga buenos gallos Bueno como dice Ustedes todos son iguales Pero si he visto Unos al otro Me tocó ver una pelea Que menos de 20 segundos Segundos Como te digo Pues todos aquellos gallos Juegan ellos Son gallos finos De madre Pero a veces Yo veo que no les pelean Si me entiendes Aunque son gallos muy caros Que compran ellos Ni no les pelean Yo veo peleas aquí Buenas también aquí Pelean igual que los de ellos A lo mejor los de ellos Son los gallos Los patrones son finos Si me entienden Como este patrón Que tengo ahorita El de las carboneras Ya tengo yo 11 años con él Este hombre Pues te compra Ahorita tiene sagrada Tiene una gallera Que tiene en Zitácuaro Tiene 4000 gallos ahí Y esos gallos Son de los trajes Burganos americanos Compra gallos De Jim Batia De Larry En Estados Unidos Y de Brian Eso es el nombre De los criadores Que le ponen Dicen Batia Porque siempre es gabacho Los gallos son Batia Si me entienden Es lo que así le ponen todos Los de Larry Y supuestamente ¿Cuáles son los? Bueno usted que sabe ¿Cuáles son los mejores gallos? Así que diga Estos son los más Ahorita 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 Yo pienso que los que traen Los mejores gallos Ahorita Hay tres partidos Que en la primera división Andamos ahí Que están tan Sobresaliendo Que todos pueden ganar Todos pueden perder Partido de Cascabeles Trae muy buenos gallos Muy de primera Esta Magdalena Sonora Señor Maynes También trae unos gallos Muy buenos Carboneras Que yo también Para mí esos tres partidos Son los de primera Pero también ganamos Y perdemos Porque los gallos Todo gana Todo pierde La navaja es caramba Desde que empezó usted A soltar gallos Más o menos Dios sé que ni se va a acordar Cuántas veces han ganado Un derby Así que digo Ay no No se acuerda No tengo ideas Porque han soltado Millones y millones de gallos Muchos gallos soltados Pero mi primer soltado Sí de la primera división Una vez en Valle de Guadalupe Yo sí me acuerdo Valle de Guadalupe No de la primera Como de segunda Con este Gerardo Con Que le hicimos Gerutas Oh con los Gerutas Estaba yo chavo De a ti Que métete a mar Ah me metí la chingada Y ya empecé 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 Sí estaba en un soltador Ahí de De México Este que tengo Pepe Guillo Muy bueno Y me dijo Usted va a ser de los buenos Mi pardito Porque Al puro modo De agarrar el taco Saber cabrón que es tragón Y usted va a ser Bendito y adiós Fíjese No pues muy reconocido Y pues muchas personalidades Que lo conocen Y Algo tú wey A ver También tenemos algo Que quieras preguntarle Algo que Yo le preguntaría Cómo ve A futuro Este negocio De los gallos Siente que Se ha estancado Un poquito O siente que Tiene todavía Palargo Mira pues esto Te voy a decir Una cosa Ya ves que ha habido Muchas proporciones Que quieren quitar Los gallos Ajá Quieren quitar Los toros Todo eso Y yo Yo no fui a México Pero el patrón De Carboneras Pagó como 5 o 6 Camiones de Guadalajara Aquí pasó un camión Y se llevó toda la gente Y la verdad La verdad Yo lo veo Que es un imposible Fueron a México Y estaba viendo Los videos Me quedé asombrado De la gente Que fue Y salieron ahí Que los verdes De la gente Que sabe que Y mejor Se corrieron Se metieron para adentro Pues lo mismo Pasó con los circos Se no quitaron todo Y los animales Hay andado Y los animales Y no pudieron Es que desde los gallos Mira depende Desde el grano Que los que cosechan Los que siembran Son unas fuentes De trabajo Que no tiene comparación Y yo veo que Ahora es una cosa De Es una trayectoria Eso de los gallos Como te dijera De cultura ¿Verdad que si? Desde Eso desde ¿Sabe que pincha? Años Si han bajado mucho A las jugadas La verdad Si no No son las jugadas De antes Si han bajado Mucho 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 Pero Yo pienso que eso Nunca se va a Yo tengo Yo pienso ¿Y a usted le ha tocado Ir a algún otro país A hacer alguna pelea O únicamente Aquí en México Es donde ha No Aquí en México He ido a Tijuana Y todo Me han invitado Una vez Tenía un patrón Que se llamaba El perfume Leo Segura Jugaba mucho En Copper State En Estados Unidos Y no No pude ir Pero si Me invitó Dos o tres veces Queremos que fueran Lo que pasa Que allá Es muy diferente De la jugada aquí Allá les ponen Navajas grandes Y con pura cinta Las acomodan A que dé el nivel Es muy diferente El juego de gallos Allá Aquí ¿Cree que haya más maña Aquí en México? Sí, aquí es donde está Yo Para los Porque han venido Soltadores Y una vez Vienen los gabachos Soltar Y no Aquí la verdad No pueden Aquí La verdad No es que Digamos las palabras En las palabras Seamos más cabrones Aquí los mexicanos Alguna anécdota Que tengo Está buena Bueno No sé si La puedo decir De los gallos Porque a mí me han platicado Una De toma La puedo cortar Sí De Ya ve Yo he visto Que ponen Los gallos Los sientan Que los sientan Y para todo eso Hay mañada Les tienes que acomodar El pescozo Para que no Sí Ahí contamos Los soltadores Es lo que vale Es de cuentas Que No Tú gallo Lo puedes acomodar Lo puedes quebrar Lo puedes acomodar Lo que ves Para arriba Y se te queda Todo Se muere Y ahí se queda el gallo Son cosas que Que es lo que aprende Uno Todo eso Porque uno Un novato Pues no sabe Ni qué hacer Se les van los gallos Y todo eso Cuenta mucho Pero antes había un caso Que había muchos cambios De navaja Y ahorita ya no hay Hasta los 5 minutos Cada 5 minutos Se le cambia la navaja La navaja Y eso porque Se van desgastando Se despunta A veces se dobla Aunque compres navaja Muy buena Se dobla Se despunta Y nunca le ha tocado Que se le regrese un gallo Algo Sí pues hace poquito Me cortó un gallo Me pegó los tendones Estos Hace como el día 21 de marzo Tres, cuatro meses Es la única vez Que se le ha cortado No pero sí Tengo muchas cortadas Algunas También filoso Me tocó Vi un video De un vato gacho Si no Esto cortadas Que te asustas Una vez En Cancún Un amigo Le cortaba Y lo cortó Aquí la femoral Te cuentas Que si no está El hospital seguido No Se desangra Al bombón También hay una vez En Guadalí León Guanajuato Todo el chamorro Aquí Pero una cosa muy bien De repente Lo tienes que Ese parado Y brincar Más que estaba Desde la parra En el frente Ahí lo atendieron A lo largo Rápido Esa cortada Te acuerda En un pueblo Que dure Es una hora Para llegar No llegas Bueno nomás Piensa uno Que nomás Gana el dinero Viene a gusto Pero si No es un riesgo Yo creo Cada soltada Que guste Pues también Se despide Uno de la familia Si claro Es lo que Aquí les doy Muchos consejos A chavos Que yo veo Que meten las manos Allí y todo Y les he dicho No meta la mano Amigo Tan feo así Cuando sale Le digo Muy feo Los meten las manos A disposición Para que se corten Tengo una Con esa señora Que dijo Carlos Buendía Que me dijo Un día Yo estaba Metía las manos Estaba chavo muy bien Y me dijo Un día Acá mi perdita Usted no meta las manos Así Dijo Además yo tengo Mucho dinero Y muchos gallos Y usted nomás Tiene dos manos Y si Digo no Usted bien seguro De lo que va a hacer Es un consejo Que se me agarró Bien mucho Si no estás bien seguro También estaba Trabancado También Como todos empezamos Y eso De que le Le echan Yo estaba viendo Al otro aquí Fierro dos gallos Que le echan coca Para qué Para rociar Si el gallo Cuéntas que es como Yo tenía mucho la costumbre De darle un trajito De coca Y es muy bueno El gallo está Del mareado Con lo dulce Y con lo dulce Bueno Si Ya cuando está El gallo adentro Peleando Ya no es permitido Nada más Para hacer rociarlos Hay unos derbes Que se llaman Derbes continentales Que hace mucho O sea Los has visto En arandas En leones Hace mucho Que hacen Esos derbes Ahí no te permiten Echarles nada de agua Nada Hay nada Y no puede rociar El gallo para nada Porque yo también veo Que les rocian agua Así como que Le aventan Como si fuera spray O sea Como le O en vez Se le soplan En el El pico Para que es para Darles aire Aire Ahora cuando Un gallo Trae Heridas pulmonares Aquellos pulmones Le das aire Tú para adentro Y el gallo Se mira el tiempo Si porque El otro me tocó Ver un gallo Que ya Dije no Ya Ya la bailó Y de repente Vi que le empezaron A hacer Acá dos o tres cosas Y de repente Ganó la pelea Pinche gallo Pues es lo que te digo Que va muy avanzado Porque pues Yo tengo la verdad Ya mucha experiencia De gallos De heridas De gallos Y eso de que Les pone las plumas También para taponer La herida Si Metiendo la pulma Para adentro Se le tapa La sangría A veces Se cabula Dentro de la sangre Del gallo Porque alguien Me había dicho Yolo Usted que sabe De esto No será cierto De que También antes De las peleas Les dan algo Para que Como que Para que la sangre Se haga más espesona No sé qué Pues eso Casi viene Desde que Se empieza la cuida Oh sí Desde ahí Se lleva Se evita Vitamina Que se les va poniendo Coabulante Vitamina K Se les va poniendo A los gallos Se les va poniendo Pero Es un arma De dos o tres veces El gallo lo hace A veces torpe Para pelear Lo hace más huevón No Sí Eso sí Hay piquetitos Que se les pone Antes de jugar No es Una Piquetillo filipino Que se les pone Antes de pelear O sea Para acelerarlo Nada más Cualquier cosa Pero el gallo Cuando va mal Desde la postura Desde la gallera Sale mal El gallo sale mal Y no lo puedes componer Eso que lo compones No te creas tú Según me están diciendo Que cuando Supuestamente Que cuando un gallo Se le volta al pastoro Así Como que le tira Que eso ya no sirve Según eso me dijeron Como Eso sí sabes Que este no puede pelear Porque se le voltea Al soltador Y le puede Son gallos Que te dijera Es un gallo bravo Está distraído Con la gente No está distraído Con el gallo Que va a pelear Por eso En la primera división Ves de rara Es un gallo tú bravo Y aquí con nosotros En nuestras jugaditas chiquitas Pues echan de todo De lo que Bravos y de todo Pero en la primera división Es un gallo bravo Casi nunca lo va a saber Y las primeras divisiones Ya tienen como tipo Estadio Ya está algo más grande Sí Eso no Y luego Graban sus topas Para ver cuál gallo Mete las patas Cuál gallo le pega al gallo Porque a veces Que los gallos Son embusteros Tú ves que les pegan A los gallos Y no son puras alas Entonces Ya se graba Las pelerías Ellos para ver Para el gallo Le pega bien al gallo Porque eso es ¿Haz de cuenta Los de verdad Así La navaja Va así O como no El otro Me estaba viendo Que estaba como Sí Está curvi ¿Cómo lo trajimos Todavía los de verdad Nos quedamos Navajas y botanas Todo lo que se usa Para el gallo Sí la navaja es curviada Una vez Curviadita Esto es chingón Ya te digo Y También Vamos para allá Hay navajeros muy buenos Que te hacen una navaja Muy buena Y otros navajeros Que también pues Todos son detalles Que cuenta uno Y uno trata Pues de navaja buena De primera Porque sí Lo que estaba viendo Que usted en la otra entrevista Estaba diciendo Que hasta Que más tienes que Hasta moverle las navajas Pues sí Cuando ves tú Que sueltas Y tú ahí no te cortas Y ahí Lo agarras Pues ya se la puedes A como Pues a centrar O algo Cualquier cosita Y todo cuenta Son cosillas Y acá en su familia Que no le dicen nada Porque así Ya vas a dejar los gallos Ya quisiera No a mi esposa Le gustan los gallos A mis hijos No les gusta ir a los palenques Porque Pues Estaban chicos Estaban conmigo Y ahorita tan grandes Pues ya no lo siguen a uno Pero no No lo dicen nada No No ¿Por qué ves que Que se dicen No ya salte Y cuando Cuando piensas retirarse Pues yo casi ya Te voy a decir Fara en cuera que me cortó Yo pensaba que ya Me iba a retirar Pero no 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 La gente me sigue marcando Marcando y marcando Como era para León Ya tengo algunas soltadas Son como unas 10 Resoltadas Ya tengo una para la Feria de León Que ya estoy contratado Con mucha gente Con el patrón de Carboneras También que no Y ahora le dije No Usted Todavía puede Todavía no me diga Que no puede Si no puede Vamos por usted No pues Este es un patrón Dice Usted mientras Que fíjese Tiene un señor Estrabando con mi Mientras usted Que no pueda Aunque se sienta en la silla Con de ahí Usted ya cobra Como si trabajara Lo cortó mucho Ese gallo El quíramen Me pegó Los tendones Más que sí Me cortó Allí en Guadalajara Y luego me llevaron A un sanatorio Puerta de hierro Estaba yo en frente Y luego le dejó A la media A la media Estaban operando Y duraron como 4 horas Operando 5 horas De eso fue hace poquito Si fue el día Todo el cumpleaños Fue el marzo Me cortó Duré como 6 meses No yo con mi mano Pensaba que se iba a perder Ay bueno Pinches gallos Si lo que te digo Y por eso me da mucho miedo Aquí con los chavos Que meten las manos Piensan que está fácil Y no Una cortada de eso Está caramba Pues ahí Si lo he visto Que ahí está viendo Los gallos Ustedes si los regaña Así de la mano Si les digo Mientras meten las manos Así Porque te lo van a cortar O algo Si me entiendes Pero les vale Es el problema Fíjese Que en veces Personas Pues con experiencia Te digan algo Y que uno como morir Y diga Se van a Ya ves como Fíjate Yo te iba a decir Una cosa Que hay palabra En el estado de Querétaro A veces está muy bien Lo que hacen Los permisos allá Todo el permiso Que te dan para los gallos Tienes que tener Una ambulancia Fuera del palenque Todo el estado de Querétaro Nada más Yo he visto eso En todos los palenques Pues de que sacas tu permiso Te cobran un extra Para una ambulancia Me acordó Una vez ahí en Querétaro Un gallo Este gallo No me los cinco minutos Ahí mismo Te cocieron Y todo ahí Y eso se ve Pero si Sería a veces No será mala idea Cuando empiezan Las peleas Aquí otra vez Otra vez empezamos Aquí el jueves Próximo que viene ya El día 11 Del 11 otra vez Ya habíamos acabado Más una semana Descansamos Y otra vez Vamos a divertirla Entonces ya ves Son guaitas chiquitas Se divierte la raza Se pone suave Porque yo he visto Se llena Nomás le digo Que a mí me dicen No si me gustan los gallos Más que una fumadera Donde quiera Sí No Este sábado pasado Que hicimos Estaba mucha gente Era una exageración Ya no cabía la gente Sí pero Nos sigue la raza Pues está bien Se divierte Y aparte de todo Yo veo también Que ya se mata como diversiones Desde aquí en San Juan Es que no hay nada Hace falta de eso Algo así Que nos motiva a la gente Porque lo que le estaba diciendo Otra yo a Gavito Le digo Porque también Me han dicho Que las iban a hacer Pero no Pues no la pueden Que iban a hacer Otras en otro La habían dicho Pero no Acá se hicieron aquí Creo ahí en el hotel Que no ves Otras días Pero no Hicieron pelas de gallos Pero la gente no fue Porque acá Lo del palenque Es usted Sí allí Sí gracias a Dios Era mi ilusión Cuando empecé Tener mi palenquito Y todo eso Hace cuánto que lo hizo Tengo como unos nueve años Nueve años Ey Ya le contaba Dije nada Ya el del palenquito Va a ser mi palenquito Para divertirme Pero fíjese Que chingón De que Pues algo que te está gustando Algo que te dé dinero Y que te Te está divirtiendo Y luego te dé para darte tus Y te digo Y estaba viendo yo también Que también parece Que no Pero es una fuente de trabajo Allí Bajita la mano Así así Trabajan fácil Fácil Como unas 15 personas No si he visto Que los que despachan Son 15 a 20 personas Las que Y se ve Una cosa leve Son unas 20 personas Que dependen Familias Y allí fíjate Y se ve que es una cosa Sin chista Pero no Es una fuente de trabajo De todos los palenques Y ahorita ya se batalla Mucho que no quieren Dar permisos Para los muchos palenques No quieren No quieren dar permisos Pero pues Si cuestan carlos Los permisos Para los palenques Si Si te sale como Mil y tantos pesos Por día Oh por día Por día el permiso Si te sale Pero pues Esa es la protección Para la gente Para que tengan todo su Vaya gusto Porque usted hace cuenta Ahí en el lugar Usted lo renta Más o menos Usted lo renta O ya es socio Ya que si Nunca lo he rentado No Me asocié con Gabito Ay Oh con Gabito Pero si Y como ve el pinche Gabo Bien motivado Le gusta mucho Le gusta mucho No ve Así son los gallos Si Le gusta mucho Más que Te digo una cosa Es una persona Autántica Lo que pasa Que quiere jugar Muchas veces Le he dicho Juega poquito Se prende Se prende Se prende Juega poquito No le vale Juega Que yo Sabe pero Ahí tiene que ir agarrando experiencia Ahí la va a agarrar Pues ahí con usted Ahí la va a agarrar Si Y su carnal El otro El El que cuida los gallos El Wiza Mi compadre Dice que es Mi compadre Él tuvo muy tiempo Ahí con mi gallera Yo tenía gallera Wiza le cuidaba Gallos al cántaro A la blanquita Es que te digo Él cuidaba Los gallos Duró muchos años Ella tiene mucha experiencia Sí 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 sabe Porque el otro Me tocó ir a la gallera De ahí del herrero Y ve a los gallos Les dije Estos gallos Los tienen mejor que yo Hasta Los tienen bien cuidados Si esto Está con clima Tienen unos cuartos Con clima Y todo Es una de las notas La que apuestan En estos gallos Tienen que tener Los bien cuidados Bien cuidados Y No no han podido ganar Pero pues Así está Así es Digo son No ha ganado Así que Cuántas Pues apenas ha empezado Gabito Tiene poquitas jugadas Que ha empezado Pero está bien De otra me tocó Fíjate güey He visto los gallos Bien bonitos De otra que fui al palenque Me tocó Estaba viendo un video Con un pinche gallo Tan feo El gallo todo desplumado Y no se estaba No tenía plumas Pinche gallo Mató al otro de volada En un video que vi Nadie le apostó a ese gallo Que porque se miraba muy feo Muy feo En vez las aparecen Engañan Lo que pasa es que Volvemos a lo mismo De la pinche navaja La navaja Si no sabe de Ni cuál es fino Ni cuál es corriente Madreza Y se acabó el corrido Que sepa tirar Claro mira El gallo fino Cuando los dos gallos Se cortan parejos El gallo fino Es el que gana El otro se le va a humillar Se le va a humillar A los golpes Le pega más rezo Y te aguanta más El gallo No sé que tiene Por eso los gallos americanos Nunca les vamos a igualar A los gallos Para crear gallos Ellos son los número uno Y van a ser los número uno Este Brian Que anda con carboneras Que los tiene de pasar Aquí mi patrón Aquí en León Ese gallo Él quería unos gallos Búlicos muy buenos Se los vende todos A paqueados El boxeador A paqueados Todos esos gallos Están en Estados Unidos Pero él se viene a cuidar Aquí lo ocupa Mi patrón Se viene con él Pero él quería En Estados Unidos Mucho gallo Era un hermano Pues como los que agarran Gabito y todos ellos Los compran ya grandes Ya Yo pensé que los crean Desde chiquitos Yo si he criado Yo si tengo criadero Pero Pues no Es acabar con tu vida Los de chiquillos Para volverlos De aquí a dos años Cuando los verás grandes ¿Cuánto duran para crecer Para una pelea Un gallo? Para pelear Tiene que durar mínimo Tiene que durar Pero no son 24 meses Es mucho lo que pierdes Casi de tu vida Para pelear Mucha gente Los juega de pollillos Pero no debe de jugarse Así el animal Pues el negocio Más bien es el que los crían Porque es la potiza Se hizo una matriz También cría animales No es fácil Luego el alimento Está muy caro Todo eso ahorita Está mucho muy caro Sí también caro El alimento Para los gallos Todo eso No fíjese Como usted que es soltador Si no quiere No apuesta No le gusta No yo casi no apuesto De rareza te puede Cuando juega ahí Yo no soy aposado Yo si voy a trabajar Poquito mucho Pero me traigo mi dinerito A lo mejor también Por eso He hecho mis cositas X cosas ya ves No que tiene que ser No tacaño Porque yo estoy así Yo soy bien Otro dinero Se me va wey Como agua Sí no Pues y no Yo no Yo contaba trabajar Pues voy a trabajar Dice un señor que Como dijo Ganas Más de lo que invierte Está como me dijo wey Pero pues Yo siento que Por obligación pierde Yo siento que En las apuestas Pierde más de lo que gana Wey Sí ya te digo Y No Hay gente que se ha quedado En la calle En los gallos En estos negocios Sí En la calle Se quedan Gente millonaria Millonaria Que yo conocía Unos señores Que se llamaba Don José el Toro Un viejo De Guadalajara Jugaba por Atlanta Georgia Decían que ese hombre Ni perdiendo En aquel tiempo Ni perdía Un millón de dólares Decía que lo acababa ¿Cuánto tendría? Tenía cadenas De restaurantes En Estados Unidos Pero cadenas Y en últimas Lo miré acabando Jugando pelés De 100 pesos O sea Río en las graves Pero si era por los gallos O no era vicio Vicio jugaba mucho Perdía mucho Porque la mayoría de gente Que pierde dinero Siempre dicen que es por Por la droga Y fíjate señor Por los gallos No No ese era tu negocio Puro restaurantes Porque así como dice Usted desde ese señor Yo he conocido gente De aquí Y gente conocida Una Que estaba bien alivianado Y en la pinche baraja Se quedaron sin dinero Mira el vicio El vicio Dala yo Casi por lo lógico A la larga pierdes No puedes ganar Simplemente con los corretajes El 10% te va a matar Si me entiendes A la vuelta y vuelta No el otro me dice En la apuesta Le dice No yo creo que voy a andar apostando Me quedo sin dinero Por si no tengo Es un Es un deporte Pues caro Los gallos Es un deporte Porque es un deporte Y un vicio Pero es un deporte caro Que solo Está caramba Para sostener Pues conviene mejor Ser saltador Que ser apostador Es un trabajo Si no hubiéramos saltadores Tiene que haber de todo Si no es que Saltadores Que no se iba a ocupar también Y hasta ahorita Yo sé que también Tienen muchas cosas que hacer Para acabar De lo de La paga Ahorita ya usted cobra O como dice Ya lo que me den Pues no A veces si les cobro Como te digo Es que antes no Pero ahorita Que me dicen Vas a Aranda Si pues cuánto cobro 5, 6, 7, 10 mil 10 mil seguro No veo uno Si les cobra uno ya Si porque todo se Porque yo te estaba Praticando con Néstor El que es jueza Que él también Cobra por Toma noche Algo así Si yo le pago ahí Simplemente le pago yo 2 mil pesos ahí Por más Es lo que dijo Gano 2 mil por noche Y pero a veces Sus propinas Como el que gana el premio Nadie les da Y si nos va bien Uno les da algo Si me entiendes Obviamente ¿Alguna vez le han dado Un que le hagan dicho Sabes que ganamos Esta pinche pelea Que le han dado Fera y todo Le han hecho A él le va un regalo Si si me han dado Yo con unas propinas No sé si la verdad Si Tienes propinas De 300 mil 200 mil pesos Son menos Me va a ser soltado Si 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 La verdad si Pero pues son contados Pero se lo ha ganado También La verdad Gente que juega mucho Pero pues Y eso te lo ganabas Antes Ahorita ya sé Eso ya sé No ya no No estamos en los tiempos Ya no No Antes Porque la gente No sé Era más espléndida Había más dinero No sé que pasaba Pues yo pienso que antes Pues Gente Así que jugaba Yo sabía un chingo Pero Gente que Pues poderosa Se puede decir No había tanto Y ahorita ¿Dónde quién hay? Si Y no Antes si Los carnavales Antes era una cosa exagerada Ahorita Ni Ni un 30% De lo que eran los carnavales Antes En jugada no Y cuál es Cuál es el que Bueno De los que siguen Yo oigo mucho Que en Arandas Se juega mucho Ahorita está en Arandas Yo fui antier Me toquen mañana otra vez Te digo Abre me invitaron Está Julián La variedad allí Y Pero Está buena Está buena la jugada No algo del otro mundo Pero sí La mera catedral del gallo Del gallo aquí en México Es León Guanajuato León Guanajuato Ahí La mera catedral del gallo Ahí es donde se pone El mejor gallo Y la gente cuando va a jugar ahí Se esmera por llevar Sus mejores gallos Lo que es León Aguascalientes Pero más León todavía El gallo León Aguascalientes Me gustaría que Llevas una de tu familia También dice Yo la empresa Lleva bien conmigo Te puedo conseguir Estas boletas Para que vayas ahí A ir a ver ahí Ahí Porque fíjese que Que yo he visto eso Bueno no sé Si usted me desmiente Pero Mucha gente No todos Pero mucha gente Sataniza Bueno sataniza a los gallos Como que no puede Que no puede ni familia Que no puede ni niños Que yo veo tranquilo Donde quiera Donde quiera Fíjate que Ahí lo que es León Guanajuato Por eso te iba a decir Ahí los gallos Hacen en la tarde Y en la noche En la tarde creo que no Por permisos de De gobernación No dejan Que no quieren entrar niños En la noche En la tarde sí En la tarde van niños Y a todos sus niños Les dan su envoltorio Pueden pasar a la oficina Y a todos los niños Les dan Dulces como si Fue una cosa Curiosa Más en la fiesta de León Es donde ya vi Estoy ahí De un empresario Que se llamaba Patiño Los impuso así Y sigue la tradición del viejo Todos les dan Sus envoltorios A todos los niños En la tarde Y en la noche Creo que no Que no los permiten Entrar Ya los niños ya Ya me hubiera dado algo Por lo mismo que Ya que hay gente Tomada De que es cosa Ya en la noche Por realidad Y todo eso No los dejan Entrar los niños No pues si Pues a la noche Empieza una pisteada Y ya Si ya hablan con grosería Es cosa Es la bonita Y en Aguascalientes Si en Aguascalientes Sientan niños Y a la hora Que sea tarde Aguascalientes Y nomás en León En la noche No dejan entrar Niños ahí Es que la feria De Aguascalientes Es por los casinos No sé Que es de las mejores De Aguascalientes Por los casinos Creo que Desde una La única empresa Que La única Ciudad pues Que nomás hay casinos Es ahí Nomás Aguascalientes Aguascalientes Si no es la única Vida Internacionales Muchas personas Tienen la idea Que El ir a los gallos La gente Cuando Pierden o algo Terminan peleando ¿Se le ha tocado Alguna situación Sin mencionar Donde Ni quién es Donde Si pase esta situación O esta situación Está Controlada En los palenques No si me ha tocado Eso Fíjate Ya a veces Gente que Bueno Nos llamamos acá mal Perdedores A veces Que pierden Y que se no hagan Porque pierden O ya Borrachos Que discuten Que van al mismo gallo A los dos X cosa Si si me ha tocado eso Pero Eso es lo que pasa Cuando juega la gente Por fuera Que juegan de palabra Si la gente Si la gente juega Con un talón Si el corredor No paga La empresa Tiene que pagar Pero si me ha tocado Muchos pleitos Que no quieren pagar Está bueno Y te digo una cosa Se los han llevado Hasta Se los llevan hasta el bote Porque no pagan Pero Últimamente Sacó una Una ley Que ya no pueden Llevárselos Porque en el palín Con usted Yo veo que dan Papeles Y Quieren venir Organizados Con ese talón Que te dan Si el corredor No paga Automáticamente Yo como empresario Yo lo tengo que pagar Yo me hago frente Por eso estás cobrando El 10% De los talones Te cobras tú El 10% Su comisión Ya la lleva El corredor Y todo Pero ahí su dinero Está seguro Que se le va a pagar Si porque en otros lugares A veces se le salen Sin pagar Y no tiene con que pagar Van con la empresa Y la empresa Tiene que pagar Pues ahorita Aprovechando el video Para la gente Que pues A lo mejor hay gente Que no se anima O no sé Yo he ido Varias veces Que quieran ir Ahí nos salcóren Más o menos Le podemos poner ya Que subamos el video La dirección Que días son los días Que Vemos terminado Pero otra vez Vamos a empezar El día 11 Del 11 en adelante Los jueves y sábados Hasta el día 9 de marzo Otra vez Que ya le paran Le paramos Y así Vamos echando Jueves y sábados ¿Son vacaciones Que agarran o? No Nada más Rutina Estamos agarrando ahí Para que lleguen con ganas Para que lleguen también Si es que también Si haces todos los días No se puede Tienes que hacer así Un jueves Un sábado Hasta que llegamos Y dije Va a estar solo No viene donde parar No viene ni donde El sábado Era una cosa exagerada Si no Y dale gracias también A todos que nos apoyan aquí Que es una gentillera En el malecón Y no Gracias a todos Municipios Si me entiendes Que nos apoyan en eso No Que chingón Fíjense Que los evolvieron Porque duró un tiempo Que pues ya no Pues no había gallos Por X razones Y ahorita se está poniendo muy Porque ahorita donde quieras Se oyen los gallos Y hay que invitarlos Jueves y sábado Ahí en los halcones A ratito de la gasolinera Ahí los esperamos Ahí Hay para quien quiera ir Algún saludo que quiera mandarle No pues un saludo Para todos los que nos acompañan Ahí Mis amigos Esta vez Especialmente para ti Gracias por tu invitación Gracias Te lo agradezco De corazón No te lo agradezco Muchas gracias Y ya sabes lo que se te ofrezca O algo Y gracias a todos Y no pues ahí los esperamos En los halcones Ya te digo Lo que se ofrezca Ahí estamos Ánimo Un saludo para todos Y Dios los bendiga Gracias Un saludo para todos los galleros Y ahí estamos Pieneramente Dios Ahí estamos